Es una colección muy significativa, muy representativa de lo que es el arte contemporáneo, entendiendo por contemporáneo el arte que se hace en el presente y que en general suele ser bastante desconocido. Creo que esta es una buena oportunidad para ver, entender o como mínimo cuestionarse qué es el arte y qué cosas se pueden considerar arte y tienen unos niveles de aproximación o de lectura o de emoción que van más allá del parecido literal o de la narración figurativa. El coleccionista, la figura del coleccionista, es un elemento clave para ayudar a que esos artistas puedan afianzar su trayectoria, puedan ser más conocidos y con lo cual puedan finalmente vivir también de su trabajo. Ellos se dejan llevar un poco por su intuición, por su pasión y igual que hay, la mayor parte de sus obras, especialmente desde el 2004, son de artistas que entonces eran emergentes, han pasado 20 años, muchos de ellos ahora ya son artistas, consagradas. Se llama de media carrera, pero también tienen obras que les han impresionado mucho y con independencia de que eran artistas ya entonces conocidos, pues si han pasado 20 años, pues ahora ya son artistas consagrados.